Hola Bonillas, Carbonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Minecraft Mundo Bonilla 3, episodio 35 y como ya veis hay un cambio excelente en la imagen, si estoy grabando en Play 4, me la compre el otro día y a partir de ahora grabaremos en Play 4, básicamente porque se ve mucho mejor, el renderizado de imagen es mucho más amplio y cuando paso por los templos no se ralentiza nada, igual que en la zona de cofres a veces salían unas rayas en la pantalla y demás como que el mapa no cargaba bien o no tiraba bien suficiente como para que fuese fino y lindo entonces ahora va a ir muy suave todo, lo vais a ver, lo vais a comprobar, pero antes de nada voy a leer los comentarios porque me voy a comprar una Play 4 no voy a cambiar de leer comentarios, así que bueno, el primero sería Enrique Samudio Chachi Cordovita, Chachi Cordovita, vale perfecto, falta un 7 pero no entraba y paso por un 7 abajo Alex199, creo que eran 3 9s, 1999, TP, Nicolás Javier, Adrián Álvarez Bravo, Stegan 1507, Karen Astrid, Fran Rodríguez Sánchez, Suna Saguada, perfecto y Marcos Tejada, pues muchas gracias chicos por comentar, la verdad que cada día animáis más, como siempre os digo y es la verdad, así que nada, vámonos a casa y me echo unas pociones de velocidad porque así vamos mucho más rápido ¡Joder! ¡Sí! Vamos a pasar por el templo, por el otro, vale, porque este todavía no se buguea mucho o no se bugueaba en Play 3 mucho, entonces quiero que lo comprobéis ahora en este templo, vale como veis ya se está viendo, antes yo creo que todavía ni se veía, se ve prácticamente no todo el mapa pero se ve mucho más mapa de lo que se veía antes, así que perfecto ¿No ven? Ya según nos vamos acercando, esto ya no se laguea, va perfecto, suave, bien podría escribir otro comentario si quiero y tranquilamente, vamos a quitarnos esta botella vamos a ponernos otra, por si se acaba esta, para ponernos otra ¡Uh! Voy a matar a esta vaca, necesito cuero, quiero cuero, no necesito, quiero ¡Uh! ¡Hagan un trofeo! ¡Peñejo de vaca! ¡Oh! ¡Muy rico! Me están dando otra vez los trofeos aquí en Play 4, no sé por qué y así podéis comprobar que no me he puesto el creativo, básicamente, entonces no sé no... bueno, supuestamente los trofeos los tengo, entonces no sé si en Play 4 son distintos o tengo que cogerlos otra vez, no tengo ni idea y como veis las sombras y todo, está mucho mejor conseguido la verdad, que me gusta bastante como se ve en Minecraft en Play 4 no me lo esperaba que fuera así, bueno, he jugado en Play 4, pero no sé, nunca he jugado en un mundo que ya tenía jugando en Play 3, entonces no notaba la diferencia, ¿no? pero, joder, se nota abismal y ahora cuando entremos dentro, las zonas de oscuridad, las zonas de... ¡Uy! He dejado la puerta abierta ¿No ves? Se ve todo mucho más claro por cierto, estoy en... en Pacífico, me da a mí así que voy a salir y voy a poner en... bueno, en difícil, ¿no? como lo tengo siempre tarda menos en salir, en guardar, en entrar y en todo, así que no tenemos problemas ¡Perfecto! Vale, difícil vámonos, cargar por cierto, me faltan dos pads de textura, no sé si me los compraré porque son 2 euros, creo 2 euros 99 y bueno, no lo sé si me los compraré o no la verdad, puede ser que sí también me faltan skin, un par de ellas no sé es que parece que no, pero me gasto un montón de dinero en Minecraft ya, entre el... el Minecraft de PC el Minecraft de Play 3 y luego el cambio del Play 3 al Play 4 pues, bueno, que han sido creo que son 3 euros y pico pero bueno, que es dinero ya a ver, vamos a dejar vamos a dejar el cuero sí, vamos a dejar el cuero aquí, creo que es la segunda creo que es la segunda sí, vale un poquito de cuero por aquí llevo flechas por si necesitamos ah, bueno, no he dicho lo que vamos a hacer hoy vamos a ir a buscar el portal así que vamos a coger todo lo que podamos de esto mira, tengo 3 de estas vale, ojo, finalizador ya he hecho para buscar las... para buscar el portal porque hice un intercambio con los aldeanos y bastante bien vale, tengo de eso necesito también el fuego de llama por aquí no necesito nada, ¿no? no vale yo creo que ya con esto nos podemos ir tranquilamente vamos arriba a hacernos alguna pocioncilla y eso por aquí joder, me pierdo con tanta visión la verdad es que se ve así como más oscuro pero se ve mucho mejor para mí se ve mucho más claro aunque se vea un poquito más oscuro con más detallado las zonas pero la verdad es que mola bastante me gusta, me gusta me gusta como se ve venga, vamos vamos a hacernos unas pociones no sé si hacerme alguna curación o... no lo sé a ver que tenemos fuerza podemos cogernos fuerza y una de nocturna también por si acaso regeneración veneno curación vale pues vamos a hacernos una de nocturna primero vale zanahoria polvo de llama y de esto y melón a ver vamos a hacernos una de estas que habíamos dicho llama también nocturna fuerza que es con llama y luego curación con melón vale voy a llevar estas barritas también porque la voy a tener que juntar con las perlas y melón vale perfecto vamos a coger un, dos, tres que es lo que necesitamos no voy a tener hueco ni para meter las pociones tío pero bueno podemos hacernos dos de cada por ejemplo para que nos entren y así no les llevamos tantas vamos a coger duración para la nocturna vale potencia para la fuerza y potencia para la curación así que tenemos que coger dos de glowstone que va a ser la potencia y una de duración que va a ser para la nocturnidad vale venga vamos uhuu bien ole ole vámonos aquí tengo cosas si tengo cosas metidas pues voy a dejar cosas que no voy a utilizar de momento esta botella la vamos a acumular aquí esto fuera vale esto también fuera esto fuera y ya está vale esto este cofre le tengo aquí un poco como para decir oye este cofre va a ser en plan de meter mierdas vale vamos a ponernos aquí botellitas necesito nueve ¿no? vale vamos a coger agua vale ya me he cogido tres vamos a ir metiendo tres aquí y vamos a meter una de estas vale que se vayan haciendo vamos a hacer otras tres y aquí vamos a meter otras tres de estas vale y ahora aquí por ejemplo podremos meter zanahoria para hacer nocturna este para hacer curación y este para hacer fuerza vale vamos a meter la primera nocturnidad y luego le meteremos una de redstone para aumentarle el tiempo vale aquí vamos a meter el melón por ejemplo para hacer curación así vamos a ver si acaba y le damos la redstone para que aumente el tiempo ya sabéis redstone aumenta glowstone potencia vale como veis esto es visión nocturna tres minutos pues vamos a aumentarlo un poquito más vale y aquí vamos a meterle la glowstone salud instantánea a lo mejor aumenta no lo sé salud instantánea a lo mejor aumenta más la salud no lo sé si no pues la habré liado bueno he gastado uno de glowstone tampoco es mucho si sube el azul es que aumenta más la salud si vale salud dos perfecto vale y nos faltan otras tres una dos y tres vale vamos a meter aquí y este vamos a hacer fuerza visión nocturna ocho minutos perfecto vamos a quitarnos por aquí cositas por ejemplo la espada esta no la vamos a quitar vamos a dejar el arco vamos a dejar este y aquí el mapa le vamos a quitar también porque ahora de momento no nos va a servir entonces aquí vamos a llevar tres botellas celeridad no visión nocturna por ejemplo voy a meter lo que queda la glowstone no no la glowstone no hostia que he metido el melón sin meter pues yo creo que ya esta botella no sirve para nada joder que mierda tío se me ha ido la pinza a ver esto fuera vamos a hacer otra botella venga joder hermano joder vale ahí tres a ver está el sonido un poquito fuerte yo creo floración sonido música en cinco vamos a dejarlo venga uno dos tres ahora sí vale perfecto pues vamos a continuar lo que estamos haciendo hemos puesto una de visión nocturna vamos a poner una de de salud instantánea por ejemplo y ahora pues la que cojamos la pondremos en este lado vale justo al lado derecho de la visión nocturna ahí a ver cómo vas vale ya está hecho ah faltamela una hora venga vamos a por melón 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 aquí no me queda mucho melón eh lo bueno es que aquí trae un stack de oro vale para pues hacer las mezclas para tanto el melón como la zanahoria uy me golpeé el culito vale vamos a poner eso y luego ponemos esta vale y la celeridad pues bueno la podemos dejar aquí yo creo de momento así estas cosas bien colocadas necesitaría de bueno necesitaría un poquito de madera debería llevarme un poquito de madera por si acaso porque no llevo ningún pico digo ningún hacha para coger madera así que ahora cogeremos un poquito de de madera vale como esto se aluce instantánea otra vez entonces cuál me faltaba a la fuerza joder hermano que mierda joder joder macho ah si tengo las barritas aquí abajo tío se me va la cabeza macho a veces pero me va a faltar otra joder tío que mal me va a faltar una verruga macho por lo sencillo que es tío tendría que poner más 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 de estas aquí abajo pero bueno vamos a hacer otros cristales venga si da igual porque las botellas como no se pierden si no las tiráis vosotros así que no pasa nada que hagamos muchas porque las vamos a utilizar poco a poco durante la serie 1, 2, 3 vale ahora si la verruga luego el polvo de llama y luego la piedra aquí pone piedra brillante pero es la glowstone vale en inglés vamos perfecto mira las vaquillas como se venden desde aquí joder siempre se meten en el lado de los pollos por cierto pollos ya creo que no me quedan han muerto todos no sé por qué han desaparecido hay algún pollo por aquí en esta zona pero no lo veo exactamente correctamente oh que palabras vale vamos a poner este aquí y ya está y esto utilizaremos según vayamos gastando vale nos vamos a gastar todos porque me parecería una tontería vale vamos a ponerlo aquí y ya nos toca meterla vamos a dejar yo creo que esta espada porque porque no me merece la pena llevarla encima por si la piedra lleva saqueo 4 aunque tengo un montón de libros en en la zona la trampa de esqueletos y zombies pero bueno lo dejaremos por aquí venga dámelo dámelo fuerza 3 minutos y la vamos a potenciar o sea que va a bajar a 1,5 pero va a ser mucho más fuerte que esta vale no ves baja 1,5 pero la fuerza que nos va a dar esta poción es mayor que la primera evidentemente vale vale pues esto ya lo tenemos así colocado perfecto todo yo creo que sí pues vámonos 64 chuletas tengo más chuletas por aquí debería dejarlas vamos a dejar las chuletas y vamos a dejar la espada también que no quiero llevarla encima no cabrón este bicho has matado has matado un trofeo iba a decir la caza del monstruo hostia tío la verdad es que me acabo de levantar hoy es miércoles que es cuando voy a subir el vídeo y la verdad es que estoy un poco sobadete todavía madre mía ayer no me dio tiempo a grabar la verdad es que no tenía muy buena cara y dije para hacer un vídeo que no me apetezca y demás pues paso de grabarlo evidentemente entonces a ver que estoy haciendo la carne voy a dejar la carne uno dos y tres es en el cuarto vale pero como estaba en el primer piso pues cuento tres a ver aquí vale chuletas jocinadas vale que más podemos dejar podemos dejar la pólvora más que nada para llevarnos algo de hueco no por por el que dirán no aquí aquí está la pólvora tengo bastante pólvora aquí eh ya y subí un stack arriba para hacer las pociones en splash ah cristal metril cristal bueno no pasa nada debería dejar por lo menos un stack de flechas no yo creo que son demasiadas las que llevo más que nada ah no me entran claro claro que no te entran claro que no joder que más podemos quitarnos yo creo que las perlas son demasiadas las que llevo no a ver joder como bajo ya esto es increíble vale voy a llevar solo 16 perlas porque me parecen demasiadas esto lo utilizaremos para las perlas una pala por si acaso algo de madera necesito madera aunque luego tenga que hacer palas de madera o lo que sea madera abajo aquí vamos a llevarnos un stack porque para llevar medio llevo uno ¿no? porque que más da el hueco va a estar ocupado igual llevo un mechero que no debería de llevar un mechero pero bueno lo vamos a dejar aquí las cosas que no necesitemos aquí como esto vale el cristal lo vamos a dejar aquí también de momento este es el cofre de los invitados que vengan vale aquí voy poniendo cositas que vaya encantando y demás vale tengo unas flechas un arco un pico y una protección contra las presiones vale esto es por si viene cron y le peta un creeper para que no le mate básicamente que tío macho como mola vale las flechas voy a dejar un stack de flechas también aquí porque son demasiadas pues yo creo que ya tenemos todo la verdad vámonos he dejado la espada no he dejado la espada ya no deja la espada tío deja la espada deja la espada ahí vale perfecto venga pues vámonos oh donde estará el portal me habéis dicho las coordenadas pero no he querido mirarlas os lo digo así venga vamos ábrete sésamo uh es oscuro pero que más épico es ir con oscuridad a ver uh la verdad es que no estoy acostumbrado al mando de la play 4 es un poco más distinto evidentemente uh arquero soy un arquero soy un arquero uh me mataste no me golpeaste oh pero que coño es esto dejarme en paz tío a ver vámonos aquí joder si es que está lleno de bichos esto macho si lo sé lo dejo en pacífico a ver para donde te vas uh para allá vámonos como si fuese hacia el poblado uh me lo has devuelto muy rico vámonos y esta es la granja de de slime vamos a bajar que hace mucho que no bajamos a ver si hay casualidad y hay algún bicho aunque no llevo la espada de saqueo pero pero bueno podemos intentar a ver si vemos a alguno esta es mi zona de spawn ya sabéis que creo que eran por encima de treinta y pico bloques treinta y pocos bloques treinta y dos treinta y cuatro bloques tenéis que hacer la espera y y ya está y luego aquí pues buscar una zona oh pues nada no hay ninguno que mierda vámonos vamos para arriba y la verdad es que bueno ahora que tengo la play 4 me gustaría hacer eh retomar los directos vale ya sabéis que los directos que hago yo no son por youtube son por twitch y avisaría antes por twitter o con un vídeo o por ejemplo ahora comento y digo que mañana es posible que haga un directo y cuando digo que es posible es que es posible que haga un directo así que seguidme por twitter y demás para poder ver exactamente cuando hago el directo básicamente no sé todavía los horarios porque bueno pues hay muchos de vosotros que sois mexicanos y nos llevamos unas 6-7 horas entonces no lo sé exactamente como hacerlo voy a tirar otra perla por si acaso a ver se van para allá vale dámela, dámela, dámela uh me la viste no se ha quedado arriba vamos a por ella entonces no sé si hacerlo no sé la gente a qué hora lo suele hacer los directos cuando pues cuando le ve gente que no solo son españoles ¿no? entonces no sé si hacerlo pues sobre las 8-9 de la noche ¿no? que yo creo que si hay una diferencia de 7-8 horas pues para vosotros los mexicanos sería en este caso las la 1 de la tarde ¿no? que no lo sé tampoco porque muchos de vosotros supongo que tendréis clases y demás pero yo pienso que unas a las 8 de la tarde 9 de la noche ha visto como he hecho el cambio 8 de la tarde 9 de la noche joder macho que maravilla yo la verdad es que no le llamo noche hasta que no haya cenado o sea que si son las 10 de la noche y no he cenado para mí son las 10 de la tarde así igual que las 5 de la tarde si no he comido son las 5 de la mañana qué cosas bueno se hace de día ya o no tronco porque estoy harto de matar hombre la verdad es que los ojos de araña me vienen bastante bien porque ya me estoy quedando sin ellos y no tengo ningún ojo de araña tío bah qué mierda bueno no pasa nada continuemos nuestra pequeña aventurilla y tengo ganas ya de matar al dragón básicamente dejo ya ganas de verle la cara en el reto hardcore que hice en el reto dragón vale en ese caso me dio pal pelo el dragón no porque no llegué pero si no me hubiera dado pal pelo seguro uff me he parecido todavía joder pero si me voy a ir donde nací uff donde me encontré con mis pequeños aldeanillos venga vamos entonces tengo ganas la verdad de aparecer allí a hacer una trampa de de del finalizador del enderman ¿no? que muchos me lo habéis pedido aunque ya tengo hecho una pero bueno a lo mejor queréis hacer bueno verla en tiempo ¿no? porque a lo mejor muchos de vosotros la habéis visto pero ya a lo mejor la serie cuando ha finalizado hace dos meses entonces lo queréis ver así cuando sigue la serie ¿no? entonces sí tengo ganas la verdad de darle caña aquí está el portal ¡uhuu! uy que salto más feile uy se va para allá espero tener más suerte que en mundo bonilla 1 madre mía en mundo bonilla 1 lo que me tiré lo que me tiré para encontrar el portal yo creo que fueron 3 o 4 episodios y joder hermano ¡uh! se va para allá uy se queda aquí a mitad ¿eh? a ver vamos a tirar otra aquí pues no ¡no! se ha roto eso es una señal hay que picar aquí o cavar o como queráis llamarlo vale vamos a meternos una poción de visión nocturna porque nos vamos a meter en la oscuridad y quiero que veáis al 100% ¿vale? así que venga se podrían quitar las cosas esas lo malo es como me queda a la lava tío ¿me la juego? ¿con dos pelotas? me la juego con dos pelotas coño ¿cuál es el de este de regeneración? esta vale voy a ponerme esto por si caigo en el fuego salgo y me tomo la salud no sé cómo saldrá la verdad es que la estoy liando no quiero liarla no quiero caer en el fuego no 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 que coño que nivel estamos ya tío a ver 35 yo creo que podemos ah claro como en play 4 no he abierto ningún mapa lo he abierto ahora me dice que no he visto ningún mapa tío vale perfecto pues vamos a vamos a picar así un poco a ver es que se escuchan zombies por aquí a lo mejor es más arriba o a lo mejor me he metido en un sitio que no es también puede ser bueno vamos para abajo un poco fuego no fuego no fuego no no uff uff mi corazón sal me ha recorrido lo que sigue siendo una hormiga por todo el cuerpo te lo digo en serio me asusta oh perlas por rico oh no me entran que cosas más raras no un aldeano a esto los podéis curar más adelante los curaremos a los aldeanos para que veáis como se hace uff que es esto una bajada nada no te preocupes yardo vamos a ver aquí una manzana una manzana una espada de hierro para que quiero una espada de hierro para que me ocupe espacio y la manzana igual básicamente porque tengo un stack y medio en casa de manzanas vale chicos pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí han sido 23 minutitos es un vídeo más corto pero claro es miércoles tampoco quiero subirlo a las 8 de la tarde el vídeo y bueno no sé no sé que pasar esta noche tampoco porque tengo que hacer pruebas con la play 4 vamos a quedarnos aquí donde hemos caído donde hemos caído donde hemos caído tío por aquí aquí vale pues nos vamos a quedar aquí lo dicho se escuchan arañas lo dicho lo vamos a dejar por aquí han sido 23 minutitos no ha sido un vídeo muy largo pero yo creo que ya estamos guiando la serie hacia un lugar ahora mismo hacia el dragón necesitamos matar al dragón necesitamos todos sus niveles me prepararé bien para matar al dragón es decir pues en el siguiente vídeo buscaremos el portal y ya en el siguiente lo más seguro es que matemos al dragón si no sale nada mal vale pero sí y a lo mejor lo mato en directo ¿por qué no? así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo like favoritos comentar y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao